Música 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 Bueno tío buenas tardes y buenas noches Gente que tal como estais Y aqui estamos en un New video de Como habéis podido leer en el titulo De Slyther EO Solo subió un video en el canal Pero la verdad es que me Gusto como quedo y a mucha gente También porque le dieron bastantes likes O le disteis bastantes Likes mejor dicho Y Vamos a darle caña Que hace tiempo que no Que no traia Slyther EO Y me apetecía la verdad es que Dije ayer Hostia el juego ese estará olvidado O no Da igual yo lo subo porque Me han entrado ganas Y os voy a decir una cosa Voy a jugar 3 partidas 3 partidas Pero que coño pero 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 mira mi puta cara Por favor es que le cambias el fondo Le pones un cuarto de baño Y es que parece que estoy cagando Literalmente Jajaja Madre mia por favor que vergüenza ajena O no o no o no pero Jajaja De estos Vale este libro me lo encontré el otro día Por el campo Vivo yo en el campo vale para los que no lo sepais Y lo encontré por ahí tirado Y hostia ya esta Pues me leí un par Y no pude leer mas Es muy mal Son muy malos Son muy malos Osea Para que no me creais que me lo encontré por ahí No lo he comprado osea Esta hecho puta mierda Esta todo lleno esta manchado y tal Pero se puede leer Vale entonces Es Yo no se quien ha escrito esto Pero Pero uff Pero uff Osea uff Os vais a A pegar un tiro Os vais a pegar un tiro Vale Y yo si leo esto Si llego a leer esto hoy Me pego un tiro vale Asi que voy a intentar No No Perder Y llegar al Top 10 En estos En estas 3 partidas vale Venga vamos a ello A ver de nombre que ponemos Ehm No Quiero leer Mi libro Mi libro Luna de Pluton Esta siendo un éxito En todo Ojo Vale Vamos a por el top 10 Top 10 A ver Top 10 35.000 Uff 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 Este que no me daría Recordad que son 3 partidas Como no lleguen esas 3 partidas Al Top 10 Me toca leer 3 chistes de estos de mierda Por favor Porque lo cogí ahí y digo A lo mejor en algún video lo saco Y se me ha ocurrido esta idea Y se me ha ocurrido esta idea Porque pensaba en plan Y si me hago en plan Si no llevo al top 10 Yo que se me como un limón Pues había pensado eso Pero luego dije Ostia que hay mucha mucha Que ha pasado Compañero Que ha pasado Compañero Por favor No seré yo aquí el puto amo Madre mía Mira todo esto Uff Ojo de puta Oye pues en un momento Me he puesto En cabeza Una racha muy buena Muy rica Ja 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 Si Aquí se va a reír Me he liado con ese verde En plan Será mío O no será mío El La cola ¿Sabes? A ver Este tío Si matamos a este Uff Uff Espérate Vale Hemos conseguido recuperar aquí Bastante La verdad Vale No vamos mal ¿Cuánto tenemos? 3900 Top 10 12000 Aún queda bastante eh Esto se va a hacer difícil Buah Es que ojalá lo consiga tío No tengo que leer esa puta basura A ver Estoy tan feliz No puedo perder tío Me la quiere liar Me la quiere liar Muéete puto Muéete puto Uff Uff Estos van a morir Hijo de puta, 4014 Se va a hacer difícil, eh Hasta, uff Es que el top 10 es complicado Vale Con el mismo nombre yo le pongo No quiero leer mi libro, dos Mi libro No me dejan poner los live de igual Así está bien Vamos, a la segunda Mala vencida A ver Que pasa, que estoy solo en este Ah, vale, vale Decía que no me aparecía la tabla de puntuaciones Eh 14.000 mínimo Uff 14.000 mínimo, eh Esto Es más complicado que la otra A ver si conseguimos matar a uno tocho Como el anterior Y puede estar interesante la cosa La verdad La verdad La verdad Pues eso Que el otro día me encontré eso Ah, vamos a verlo otra vez Último partido Que el otro día me encontré el libro Vale Por ahí Dije Pues lo voy a tener en un vídeo Y como os decía antes Pues Pensaba Y si pierdo Lo traes y me comí un limón Estaría bien Estaría bien para vosotros Entreteneros De mi puto dolor Pero Dije Bah Tampoco 200 suscriptores Tampoco es que Y la mayoría Tampoco ven mis vídeos Porque Total Más o menos Son 50 visualizaciones A no ser A no ser Que sea un vlog Entonces ya son 100 El primer día Pero bueno A ver que está bien ¿Sabes? Pero en plan ¿Para qué me voy a comer un limón? Si Para entretener a tan poca gente Y voy a sufrir ¿Sabes? Porque ya lo hice una vez Ya lo hice una vez Que no lo visteis en el canal Pero Iba a subir O sea Grabé un vídeo De Call of Duty Black Ops 3 Habiendo cofres Porque había ahorrado Una barbaridad Había ahorrado 600 O 700 Criptos Si Hijo de puta No me intentes hacer el lío Había ahorrado 600 o 700 Criptos Y Compré un montón De cajas Y Cada vez que me tocaba Una épica O legendaria Era Ahora no me acuerdo Pues Me comía Un trocito de limón Este no Pues O sea Un trocito de limón Pero una rodaja ¿Sabes? En plan Hostia chaval Estuve tres días Con dolor de dientes Y de encías Y de todo Y yo me Me comía un limón entero Tío O sea Y luego Y luego Cuando vi Que no se había grabado bien Dije Usé a mi café En todo chaval Eso que escucháis Es el Es el tres ¿Vale? O sea Mira No me intentes hacer Como me he chocado El destino El destino El destino No quiere que leas el libro Mierda Uff Hijo de puta Vamos al centro Que Uff Espérate No voy a correr tanto Que Estoy jugando demasiado Estos Uno De estos dos Van a morir Voy a pillar su Vamos Muere de Es que me quedo con las ganas 196 Madre mía 96 Esto no será una señal Vegetta Pues Eso Os toca sufrir Y a mi también La verdad Vamos a salir de esta mierda A ver Chistes breves A ver Voy a decir una página Voy a abrirlo Aquí mismo Página de en cuenta La servidumbre está fatal Esto es el título De la página No me digáis Por qué tiene título La página No lo sé Chiste 196 Es que todo Tiene que ver Con el número 196 Tío ¿Por qué? ¿Por qué? La última puntuación El primer chiste Todo está destinado A Johnny Mi señor Dice que tiene Un picasso Pero tiene Un piquito Que apenas se le ve O sea Qué gracia tiene Esta mierda Es que Es que De verdad El otro día Vinieron unos colegas A hacer una torrada En casa Y vieron este libro En mi habitación Y lo pillaron Y empezaron a leer Y es que Me dijeron Johnny ¿De dónde has sacado Esta mierda? Pero es que Es una mierda Pero tío Es que Yo qué sé Me voy a otra página ¿Vale? Aquí Ahí Pues he leído A ver si enfoca Esta mierda Es que hay demasiada luz Pues aquí hay Cuatro chistes ¿Vale? Son cortos ¿Vale? Y tienen Un Y la tipografía Debe ser un De 14 De cada 14 puntos La tipografía Yo qué sé O sea Me voy a una página Cualquiera Cualquiera ¿Vale? Yo qué sé Hasta Elma Chiste 364 ¿Y no será Que os gusta El riesgo Porque sois Un poco Masoquistas? Calla y sigue Pegando O sea Qué gracia Es que no lo entiendo Qué gracia Tiene Y no será Que os gusta El riesgo Porque sois Un poco Masoquistas Calla y sigue Pegando Es que No encuentro La gracia 555 Chistes Es que ya no sé Ni hablar Es que Me produce Cáncer Esta mierda 555 Chistes Cortísimos ¿Qué le dijo El papel Al bocadillo? A la salida Nos vemos Nos veremos Es que Esto Este es el chiste De portada Este es el chiste De portada Este Este de aquí ¿Vale? Este ¿Qué le dijo El papel Al bocadillo A la salida Nos veremos O sea Es que No entiendo O sea Yo que sé El título Los novios Cuidado Esto es un chiste Dame un beso O varios Sí Testículos Es que Es que Me ríe Por no lloras Os he leído Cuatro Quiero que Me vais A pegar Os vais A pegar Un tiro Yo me Lo voy A pegar Pero no Ahora Voy a despedir El vídeo Porque Y luego Me mato Es que no puedo Más Es que Este libro De verdad Es que Es en plan Como Una droga Pero en plan Es malo Pero Quieres leer Más Porque Quieres leer La mierda Que hay dentro Porque hay cada mierda Corto y cambio Que cambia Al corto Pero es que Que cojones Pero es que Que chistes Es ese No lo entiendo Esto Esto Quien lo han sacado Edicomunicación S.A. Me cago en lo muerto De Edicomunicación S.A. Pero que cojones Sacan un libro así Esto no pone el año De Porque esto Tiene pinta de ser antiguo O sea Aquí pone el título 555 chistes Cortísimos El número 30 De La colección De ideas O sea Esto es una colección Vale El 1 Son refranes El 2 Los mil mejores Chistes Cágate Los mil mejores Chistes Eso No lo tengo yo Tres frases Célebres Y yo tengo El número 30 Que son 555 Chistes Cortísimos Que es esta mierda Madre mía Si esto es así Imagínate los otros Bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo De Slicería O del chistes O de lo que sea Que sea esto Entretenimiento No sé Comedia No sé Comedia No Eso Eso no va a entrar en este vídeo La comedia No Por favor Bueno gente Eso Lo he dicho Que Espero que os haya gustado Espero que no me digáis En los comentarios Que queréis ver Que queréis ver más esta mierda Vale Porque si me lo decís Lo tendré que hacer Porque A ver Si os gusta a vosotros Pero a mi no me gusta Es en plan Es verdad que es como una droga Y Que no sabes lo que te vas a encontrar Que mierda te vas a encontrar ¿Sabes? Es como Es como Este libro es como Esas personas que pasan por tu vida Que no sabes Que te van a A dar ¿Sabes? Hasta que no Las conoces Y luego resulta Que te dan La puñada por la espalda Igual que estos chistes ¿Sabes? En plan Hostia ¿Qué chiste me voy a encontrar? ¿Será bueno o malo? Por la Por la cantidad Que he leído Que fue El día que vinieron mis colegas Y hoy Y el primer día que lo encontré Son todos malos Pero ¿Y si encuentro Un chiste bueno? El día que llegue Ese día Que suba el canal Si es que Queréis que lo suba Vídeos así En plan Que suba Yo por ejemplo Este vídeo Ha sido de Slicerío Slicerío Pues Os he presentado Este libro Y Bueno gente Pues eso Que esta mierda Si queréis que salga más En el canal Decidmelo en los comentarios Yo prefiero Que no La verdad Pero bueno Vosotros decidís Yo Como he dicho antes Me he pegado un tiro Al despedir el vídeo Así que Espero que os haya gustado Si es así Dale Like Y esas cosas No No ¡Gracias!